She's not just my friend, ok? She's my best friend She a real bad bitch, got her own money She don't need no nigga on the dance floor She had two people, she's working Go it out and come back and be my best friend She a real bad bitch, got her own car She don't need no listening Con el apoyo de las fuerzas británicas, el plan alemán fracasó El frente se replegó hacia el norte Y con la llegada del invierno, se paralizó Los soldados se refugiaban en un vasto laberinto de trincheras y túneles Que se convertirían en imagen indeleble de la Gran Guerra El regimiento de Carl se retiró a las afueras de Neve Chapel El mismo campamento donde Mil se encontraba prisionero Hostia Hostia Tiene un cocinero Tiene la comer eh, luchito Tiene sed Que hago que Déjame pagar agua Luchito Vale, quítate Ya Que es esto Vale Ah No, 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 no ¿Qué es el hijo? Oh Oh Tu mami Oh Tu herida esté curada Tu nieto te manda besos Te envío una foto suya Todo mi amor Escribe pronto por favor No Ey Ah, ah, vale Toma Uff ¿Qué necesitas aquí? Ah, vale Tim, pim, pam, pam Vale, entiendo el tema Eh, entiendo Esto Lógicamente Aquí, ¿no? Vale ¿Y ahora? Hecho Hecho ¿Qué he hecho? Ah, bueno Ah, vale ¿Vale a dejar? ¿Agua? ¿Y ahora? Eh, no ¿Esto? No, no, no Eso no ¿Esto? Vale Listo Ahora Ahora Toma Eh, ja, ja ¿Y ahora? Vale Llevamos ese poco Buena Espero que sí Eh, eh, eh Mi objetivo Lleva la comida Señor No No Corra No 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 me meto Total No mami Me morí Ah Perrito Yo te di agua Ayúdame Yo te di agua Perrito Ah, coño Que ahora soy El perrito No Las piernas A ver Llego pierna Ay, qué susto Qué susto Madre mía ¿Quién verga Azul? Ah, vale Soy el humano A ver Tú Bueno Tú me ayudate Aviso a mi hijo Ah, vale, vale, vale Me voy a llevar esto Por si acaso Tengo eso A ver ¿Esto para qué es? Mmm Sí, sí, sí Eh Esta ¿Qué hago? El perrito, ¿no? Conío ¿Qué te hago? Perrito Ayúdame, cabrón Necesito algo Algo Perrito Esto Claramente no ¿Tienes alguna palanquita? Algo Vale, aquí no hay palancas No 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 hay palanca ¿Cómo puedo bajar aquí? ¿Cómo puedo? Usando la Bueno, la botella Ah, coño Perrito No llámela Perrito ¿Me sirve? ¿Qué es el perrito? ¿Nada? Ay, sí, es el emotion Vale, vamos a poner Esto aquí Toma Paliza Pero Me voy a llevar otra botella Vale, corre perrito Corre perrito Ay, cosita Tenemos un perrito Vale ¿Y ahora? ¿Qué hay que hacer? Vale, perrito Tú te quedas aquí, ¿no? Ah, vale Estamos gordos ¿Eh? Guarda Eh Coño Pues Mucha inteligencia, ¿no? Eh, eh, eh Toma Oh, perrito Es el perrito Que sí Vale, ajá Mucho texto Vale, aquí caí Eh, eh, eh Vale Vale, tú te metes por ahí Y yo bajo por aquí Ok Espera, te maté un perrito Tú corre perrito Por favor No muera Oh, oh Coño, ¿y esto? Oh Perrito ¿Es hijo de Goku o qué? ¿De transportación? Que sí Pero espera ¡Hostia! Que sí Pero espera ¡Toma! Para el gometraje de eso ¿Vieron? Vale, yo sé que es por acá Pero ¿Por qué me decía El señor perrito Que era por acá? ¿Habrá algo escondido? Ok Sí Sí, sí, bien Vale, estábamos a encontrarlo todo Perrito Perrito Ah, vale Ah, vale Que era por Por si no teníamos batallos ¿Verdad? Sí Vente, cabrón Vente Vente, cosita hermosa Vente Pobrecito Se va a llamar Firulais ¿Qué es esto? Pica, pica, pica Tú pica Pica, pica, pica ¡Hola! ¿Un hueso? ¿Qué asco, no? Sí Ay, pero Fua Hostia Vale Eso Vente, vente, vente Por lo que sirve es comida Es que era eso Hostia O sea, cuidado con las bombas Uy No voy a ir más para arriba Que gilipollas soy Vale Pico para abajo Voy picando para arriba Más Vale Salgo Y agarro Por abajo tiene que ver algo Si o si tiene que ver algo Eh, eh Uy Uy Toma Que pasa No 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 Chuchito Ey Firulais No Te lo dije Tonto Te lo dije Te lo dije Te lo dije No mames No 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 Firulais Firu 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 No Las tropas británicas Continuaron atacando Neve Chappell Su próximo objetivo Recuperar Port Arthur Pues vale Vamos a la guerra Vale Uy Corre 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 Hijo mio Hijo de su madre Tu corre Vale Espinas Uy Así No No Gol Vale Más de alguno Se quedo No Vale Uff Vamos a salvarlo ¿Se acabas o qué? Vale Vamos Corre 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 Te lo pego Aquí ¿Qué quieres cabrón? Una Vale Joder ¿Quieres dos? O sea no ¿Verdad? Me cago ¿Quieres dos? Vale Dos Tres Dos Dos Vale Te muevo ¿No? Vale Dos Tres Hijo de su madre ¿Pero si es tres? ¿Eh? ¿Me vas a hacer subir? ¿En serio? Voy a dar cuenta Tengo Sí, sí, sí Vállate Me cago Pero si me está tejiendo Hijo de su puta madre ¿Qué es esto? Vale Vamos a moverlo Y después Mira Empezamos Dos Uff Por fin Mira Me cago En tu puta estampa Ahí Me ha movido el este Y explotamos Pum Vamos a ver No hay nada de nuevo No, no Tuvimos ¿Qué es el tres? Vale ¿Qué es el cuchillo? Hostia Uff Bestia Hostia Hostia Fali Está bien Sube, sube Hijo de su madre Uy De nada Uff Salvamos al perrito Dos ¿Regna? No, no No, no Hijo de su madre ¿Y si se ha ido? ¿Ah? Día ¿Hijo de su madre De nada ¿Por qué? ¿Qué es el cuchillo? ¿Qué es el cuchillo? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Su hijo es del otro equipo Así que vamos a salvar a su otro Bueno, al otro hijo Pues vamos Parece que somos los amigos Entre los interminables ataques y contraataques Freddy y Emil dieron con el esquivo varón Y su regimiento En Ypre Y hasta aquí chicos Este video de hoy Espero que les haya gustado Si es así, dale like Si quieren que lo siga trayendo Pues compartirlo, comentarme Y si, bueno Si alguien ya lo jugó, ya se lo sabe Darme consejitos ahí en los comentarios Un besazo en el siempre sucio Y nos vemos en el siguiente gameplay Chau chau ¡Gracias! 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 ¡Gracias!